hola que tal a todos bienvenidos a este vídeo reseña este mi nombre es id y yo soy el dueño de esta página canal como le quieran decir y en esta ocasión les voy a hacer una pequeña reseña de la nueva película de marvel studios que es el doctor strange and in the multiverse of madness o en el multiverso de la locura bueno la reseña la primera parte va a ser sin spoilers para que la puedan ir a ver yo lo fui a ver en la segunda parte va a ser con spoilers y yo fui a ver a ver esta película ayer en la cinemex y la verdad que mi experiencia fue bastante mala ya que bueno nada que ver con la película pero en el cine no sé por qué se les olvidó aprenderla el aire acondicionado estaba súper caliente así que eso arruinó una parte de mí de la película de que me quería ir por por eso pero por lo demás en la película se me hizo buena pero muy diferente a otras películas de marvel aquí vemos una película dirigida por sam raimi que es conocido por sus películas de spider-man donde sale tommy maguire y además por sus películas de terror y de hecho aquí en esta película vemos un poco más de su lado de de terror como de evil dead más que de que de spider-man de hecho en muchas partes esta película parece más una película de de terror que una película de de superhéroes si de hecho en esta película vamos a ver tonos bastante diferentes igual cosas que algunos los va a sacar de onda a otros los va a hacer su los van a hacer sentir como que están en su casa y como les decía esta película al ser de terror incluye varias imágenes bastante fuertes bueno bastante violentas comparados a otras películas de del mcu incluso yo creo que estarían a nivel de algunas muertes de deadpool y más que nada porque bueno por ejemplo en deadpool cuando mata a alguien él mata a alguien como a un persona a un secundario a alguien que está en él a un extra se podría decir por aquí vamos a ver morir de maneras bastante violentas algunos personajes queridos otros no tanto no sé eso es algo algo diferente hablando de esto si van a ir a ver la película nada más para por los puros cameos igual y no les va a gustar tanto porque incluye cameos y algunos guiños pero no la película no es eso la película trata de su propia historia que nada más pone esos elementos como como para darle esa zona a la historia algo que como les decía que la hace muy diferente las películas de otras películas de marvel es el sentido del humor ya que bueno yo sé que a muchos no les gustan los chistes pero yo creo que es un elemento bastante importante de las películas de marvel y aquí a veces se llega a extrañar ya que en momentos de la película se ve un poco un poco muy serie de hecho se ve un poco más bueno si ustedes alguna vez han leído los cómics yo creo que la historia de esta película es más parecida a cómo se desarrollan los cómics como en los eventos y todo eso más que en las demás películas de marvel y eso puede ser un plus o un contra en mi opinión es un poco de ambos ya que algunos de los cómics siento que las las tramas son un poco apresuradas o como que muy superficiales cosa que en las películas de marvel le ponían como algo más de de corazón se podría decir a sus a las películas y aquí se llega a extrañar un poco bueno en mi opinión ya que a mí sí me gusta bastante el humor y como decía las actuaciones tanto de elisabeth olsen como de benedict cumberbatch están bastante bastante buenas de hecho son muy buenos actores recientemente benedict fue nominado a un oscar que casi gana y creo que fue el que se ganó will smith no no estoy seguro pero si en cuanto a eso estuvieron bastante bien algo que también se estuvo muy bueno fue la música si la música es de daniel fman que es el mismo quizá la plaza la música de las películas de spider-man y de algunas películas de batman de como de tim burton y creo que también hizo la película de de la música de la película de de jack la de como si no se aplica bueno esa la de halloween y navidad y si en conclusión a la película yo creo que le daría un 7.8 ya que en mi opinión yo soy más fanático de las del mcu que de los que de los cómics y creo que eso eso hizo que le faltara un poco de lo que le da el corazón a las demás películas del mcu pero la verdad es una película bastante buena si eres fan de los cómics y tú y si tú lo que quería ser un poco más de seriedad violencia y en temas más adultos yo creo que aquí la vas a encontrar en la trama creo que está bastante sencilla yo pensé que iba a tener más elementos pero es una trama bastante lineal pero cosa que la hace un poco buena porque le da chance de explorar más a sus personajes y pues bueno hasta aquí llega la versión sin spoilers también otra cosa que me agradó bastante es que creo que marvel ya confía bastante en su público ya que aquí ya te piden mucho a ver bueno tener conocimiento de otras no nada más películas fuera del del mcu y del mcu sino también de series como wanda visión y wad if ya que en esta película creo que es donde vamos a ver más donde empezamos ya a ver muchos elementos de esas series que si no las viste igual y puede que en algunos tramos este es un poco perdido e incluso bueno ya que estamos en la parte de spoilers también te pide tener conocimiento de incluso series fuera del mcu como las series de de los inhumans lo de los inhumanos que que fue lo que más me sorprendió fue ver el cameo de de este del actor que hace el black bolt yo no sabía que era él hasta que mi hermana me dijo que sí que si era el mismo actor y si ya lo busqué si es también vimos a al profesor xavier interpretado por patrick stuart que no es no sé si es exactamente el xavier de los x-men yo creo que no yo creo que es de otro universo y también vemos a la capitana carter y lo más chido fue ver a a mí ser fantástica no me acuerdo cómo se llama el actor que lo interpreta pero también es director y creo que eso fue de las cosas que más querían los fans incluso se se humorea que por eso que se quedó sin director su película porque él va a ser el próximo director pero bueno hablemos de esa escena que fue de lo de lo más espectacular de la película yo no esperaba que se murieran todos y la verdad la forma en que los mataron creo que estuvo bastante bastante violente les decía que a mí se me hace un poco más incluso más violenta que que deadpool ya que en en por ejemplo la película de deadpool cuando vemos muertes así como sangrientes normalmente son extras los que se mueren un personaje sin cara ha sido puros personajes x es muy raro que veamos a a héroes morir así de forma tan violenta de hecho la muerte que más impactó fue la de la del black ball que se me hizo no no manches le hizo pedazos la cabeza creo que bueno creo que desapareció la boca y como no tenía por dónde salir su grito este le explotó la cabeza estuvo súper violento también me gustó mucho la muerte de la capitana carter que le lanzó el escudo me recuerdo mucho a un capítulo de what if donde sale el capitán américa zombie que lo cortan en dos con su escudo creo que sí fue ahí verdad bueno o creo que cortan a alguien con el escudo estuvo bastante bastante grotesco qué más algo que me gustó mucho del de la de la película bueno que me ha gustado mucho de cómo resuelve las peleas el doctor strange es que si se fijan bien nunca ha ganado una pelea por sólo por fuerza es más por 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 su inteligencia por ejemplo la película de en la 1 del doctor strange ya ven que lo vence con su hechizo del tiempo que lo atrapó en un bucle de tiempo aquí pasa algo parecido pero más que la inteligencia recurre a los sentimientos de esta scarlet witch de wanda que la vemos prácticamente consiguiendo lo que ella quería pero al final decide que suicidarse no quedó muy claro qué pasó ahí y si eso fue lo de lo que más me gustó cosas que no me gustaron como les decía fue la falta de humor creo que le hubiera gustado le hubiera hecho bien tener otro tipo de humor y no sé no sé creo que el director no sé si encaje bien con con el estilo de marvel pero creo que me gustaron mucho los elementos de terror pero le hubiera puesto más un poco más de humor de del marvel cinematic universe en escena post créditos también hasta después me enteré quién era ser un personaje de como que habrá un portal de una dimensión y creo que es esta charlisteron que va a interpretar a un nuevo personaje que tengo muchas ganas de ver y pues sí también algo que bastante chido es que el doctor strange se puso a leer el dark hole y le sale como un ojo extraño aquí en la cabeza creo que eso va va a afectar mucho a su personaje no sé creo que la película me gustó como les decía le daría como un 7.8 no es de mis favoritas de marvel yo creo que de lo que va desde la fase 4 del del mcu de puras películas yo pondría en primer lugar a primer lugar pondría a la de spider-man no way home segundo lugar pondría a los eternos aunque a muchos no les gustó tercer lugar pondría a esta película del doctor strange en the multiverse of madness cuarto lugar pondría a está empatado entre shang chi y black widow porque me gustaron mucho los visuales de de shang chi pero me gustó más la historia de black widow así que no sé bueno tal vez pondría a shang chi en primer lugar y en último a black widow igual y después voy a hacer el top completo de la del de la fase 4 incluyendo las series si les gustaría verlo en el eso déjenme los comentarios y platiquen ustedes que les que les pareció la película igual cualquier cosa pónganme en los comentarios y pues ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego